Peticiones Pastor Juan Carlos, mi pregunta es para usted, siempre he sentido y creído que mi llamado es enseñar y predicar, de hecho en mi iglesia lo he hecho, pero últimamente he escuchado tanto que la mujer no debe enseñar y predicar basado en Primera de Timoteo 2.12, ahora tengo temor de estar desagradando a Dios y he dejado de hacerlo, no sé si hago bien o mal. Hace mal si no le hace caso al llamado que le hace Dios, ¿verdad? La interpretación correcta de Primera de Timoteo 2.12, donde dice, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, si no están en silencio, corresponde a la época en la cual la mujer tenía un rol totalmente ajeno de la vida privada, de la vida pública y estaba circunscrita a la vida privada, la sociedad patriarcal del siglo I. Pero vemos algunos ejemplos extraordinarios en la Biblia de mujeres que se salieron de esa práctica, como Débora, jueza en Israel, Hulda, profetiza de Dios. Pablo habla en Corinto que las mujeres enseñan o profetizan, eso sí, con un velo sobre su cabeza. Yo sí creo que ya hay luces en el Nuevo Testamento de que Dios levanta mujeres para el ministerio, pero no se podía hacer porque la época no le permitía. Así que yo creo que usted debe ser fiel a su llamado y entender este versículo a la luz de la época en la cual se escribió. En esa época era cierto, en la sociedad grecorromana, en la sociedad semítica, una mujer no podía tener autoridad sobre un varón porque enseñar era tener autoridad y eso era mal visto. Pero entendemos que en Cristo no hay varón ni mujer y que Dios quiere repartir el Espíritu a todos, hombres y mujeres. Y si él llama a una mujer para enseñar y predicar, yo simplemente tengo que respetar eso. En esa época era improbable, era imposible porque la mujer no era capacitada, no le enseñaban. Hoy en día, gracias a Dios, en el caso mío, por ejemplo, muchas de mis maestras del seminario eran mujeres, no todas, pero muchas. Tuve grandes instructoras que eran mujeres de Dios, que conocían la palabra y eran personas que intimaban con Dios. Así que yo creo que es una bendición que hoy en día las mujeres nos puedan también enseñar y predicar, eso sí, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios.